Ese es un país democrático y lógicamente ganó el presidente Petro y tenemos que trabajar con el presidente actual. El llamado que estamos haciendo nosotros es el que hacen todo lo que tenemos actualmente. Unámonos lógicamente al tema del país, cómo logramos una alianza. El presidente Petro dio una, el domingo dio algo bien interesante, está buscando un gran acuerdo nacional y creemos que sí se debería trabajar en el tema. Segundo tema, terminar la polarización. Es un país demasiado polarizado, demasiadas peleas y yo creo que ya hay un presidente y hay que trabajar con él, unos a favor, otros en contra y también ya va a haber oposición, pero digamos terminar esa polarización. Y hemos analizado el tema del presidente electo como tal y nos parece para el Quindillo temas importantes. Uno, el tema de turismo. Él habla de una de las formas, digamos, de crecer el tema económico, el tema del turismo. Turismo de naturaleza, turismo de investigación, turismo de salud, turismo científico. Segundo, habla mucho de fortalecer el agro. El Quindillo es un departamento de los escalantes agrícolas. Cómo realmente el Quindillo va a participar en ese fortalecimiento y cómo va a haber el tema de empleo. Tercero, habla mucho de mediana empresa, de la pequeña y mediana empresa. Habla mucho de la facilidad, acceso de crédito a estas empresas agro. Vamos a estar ahí presentes presentando propuestas y muy al lado del tema. Háblalo ambiental. Digamos, estamos hablando del Quindillo actualmente como Cámara y otras entidades de economía circular, de basura cero, de eso habla del presidente Petro, que queremos también participar y hablar de ese tema. Además de otros muchos aspectos. Y puntualmente el Quindillo, diferente a lo que acabo de decir, hay que trabajar en temas de infraestructura. No somos que los parlamentarios, gobernadores, alcaldes, tenemos que tener claro para el plan de desarrollo que se va a presentar, digamos, ahora en este segundo semestre. Gracias por ver el video.